Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, por aquí, y todas mis bellezas. Muchos besitos a las que me veis todas las semanas y no os perdéis ni uno de mis vídeos, mis bellezas de corazón ahí, que me quieren de verdad. Muchos besitos por estar ahí y hoy os traigo, o sea, acabo de llegar ahora mismo, literal, he llegado, me he duchado, me he refrescado un poquito y me he sentado relajadamente porque he ido a las 3 de la tarde, sí, caía en 40 grados, pero he podido ir a primar. ¿Llevaba desde antes de que naciese Adriana? Sin ir a primar. ¡Chan, chan, chan! Bueno, no me enrollo más, ahora sigo contando. Que tengo haul de primar, así que si no te quieres perder nada de los dos bolsones que tengo aquí, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo. Bueno, chicas, lo que os iba contando, mi Adriana acaba de cumplir 5 meses, o sea, el tiempo que llevo sin pisar y yo creo que un poquito antes, desde las navidades, o yo no lo sé. Ya la memoria me hace lagunas, pero mucho tiempo sin ir a primar y es que con ella, pues, como que es más complicado. Y mi prioridad ahora mismo, pues, no ir ahí toda la semana a primar. Pero me hacían falta, como siempre, calcetines y ropa interior. Y me he traído dos cachos de bolsas que me he dejado ahí el sueldo del mes. Pero bueno, para ser un tupido velo. Tengo cositas para mí, chulísimas, monadas, cosas para Jimena, cosas para la casa y cosas varias. Os voy a empezar a enseñar esta bolsa porque es súper grande y he tenido que comprar esta porque pesaba muchísimo y se me iba a romper. Lo primero que me sale es este neceser de aquí, que es puro amor. Trae la chapita en dorado. El precio ha sido de 10 euros, es de Disney. Mirad que, como que tono rosita empolvado, que me encantan. Y me lo he traído, no era súper económico, había en otro formato. Pero me he traído este porque me ha encantado el tipo de neceser que es. Y es que va con velcro y se abre así, que cuando te vas de viaje, pues, para el maquillaje, lo llevas como dividido. Pues, en una zona el rostro, en otra zona las sombras de ojos y el rimel y tal, y en otra zona los polvos. O sea, que lo puedes dividir como en tres secciones. Y me ha gustado muchísimo. Este lo voy a utilizar, aparte de cuando me vaya de viaje, para tenerlo aquí en el tocador, con las cosas más imprescindibles, imprescindibles del maquillaje diario este que te hacen 10 minutillos y vas lista. Pues aquí voy a tener, porque tengo toda esta cajonera llena de maquillaje. Y esta que se ve por aquí, también pretendo llenarla, porque tengo para llenarla. Pero aquí quiero echar lo básico, básico, con lo que me hago yo el maquillaje, como el que llevo ahora mismo, que me lo he hecho literal en dos minutos, maquillaje buena cara, para salir corriendo, que de hecho nos vamos ahora, estoy grabando el vídeo rapidito. Y, pues eso, el maquillaje que me he hecho en cinco minutos va a ir siempre en este neceser. Lo recomiendo muchísimo. Y estaba, pues eso, entienda. Otra cosa que me he cogido, que me parece muy útil y lo necesitaba, es este organizador, es de Miki, y este me ha costado 3,50 euros, por ahí lo podéis ver. Y es que, gracias a Dios, me está entrando mucho trabajito, y tengo cositas que publicitas por Instagram, cosas de YouTube, de los dos canales. Me vienen ya mensajes y colaboraciones y cosas y de todo, por todos lados. Y mi cabeza, entre que yo estoy más para allá que para acá, y tanta cosa que me entra, que es que no doy abasto. Entonces me ha dicho el bombón, cómprate un organizador así de grande y lo pones en la pared y que no se te olvide nada y te organizas mejor. Y de momento, pues me he comprado estos folios, que lleva todos los días de la semana, y para apuntar aquí, cositas, notas aparte. Así que para colaboraciones, cosas que tenga que sacar en una fecha en concreta, etc., pues me parece que está genial. Y esta mesita que veo aquí es zona tanto de maquillaje como de trabajo, así que lo voy a tener ahí para yo tener bien organizada la semana. Y esto, la bolsa está llena, llena, llena. Pues, a ver si puedo sacarlo. Está llena de 10 paquetitos de perchas, que cada paquete trae 10 perchas. Es decir, que he comprado 100 perchas. Y es porque me van a poner ya en este mes de julio, me tienen que poner el vestidor, me lo tienen que montar, y va a ser un vestidor de casi 5 metros, y no tengo ni una sola percha. Entonces, me he comprado 10 paquetitos de estos de goma, que me parece que están genial. No se deslizan, trae esta mojita para que enganche ahí los tirantes y los vestidos. Y sale a 3,50, por ahí lo podéis ver. Y por aquí también, a 3,50. Y esta bolsa está literal, por ahí podéis ver, llena de percha. Mogollón de percha. Que seguramente tendré que ir a por más, pero es que hoy ya el brazo no me daba para más. Y como sé que estas las reponen y las suelen tener y las suelen tener, pues quiero que se vea como todo el vestidor con el mismo tipo de percha, y todo uniforme, y con los mismos colores, y bla, 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 bla. Este cuarto para mí es un sueño que cuando lo tenga acabado, que en cuanto me haga en el vestidor, pues ya lo tendré prácticamente acabado. Tengo también que montar dos mueblecitos y comprarme un espejo así grande, de cuerpo entero. Pues os haré el house tour o el room tour, más bien, y os lo enseñaré todo. Y ahora os voy a enseñar la siguiente bolsita, que tengo cosas para todo. Le he cogido cosas a mi niña y cosas para mí. Lo que me sale primero es este pantalón, vaquerito, súper alto detalle, mirad qué mono, eh. La cintura lleva goma, yo le he cogido la talla 5 o 6 años y cuesta 9 euros. Me parecen chulísimos, con cinturilla alta y si quieres pues le coge el nudo para que le apriete más. Y estaban genial y súper bonitos. Luego le he cogido un montón de camisetas, porque tenía un montón de camisetas de manda corta, compradas de mayo, y me ha pegado un estirón que se le ha quedado todo, que parece que va la niña de prestado, ridícula. Y digo, me voy ahora mismo y le compro camisetas que además, creo que estas valen 2 euros, le he cogido de 2 y de 2,50. Y le he cogido ya la talla 6-7 años, porque me da mucha angustia verla con las camisetas repegadas como rabicortas, no me gusta. Entonces le he cogido, esta que es preciosa, con el volantito en blanca. Se la he cogido en rosa, que el rosa es precioso, rosa bebé, chulísima. Se la he cogido, el mismo modelo, en este verde menta. La tiene en coral ya, la tiene en el armario en tono coral. Y se la he cogido también en este amarillo precioso. O sea, ese modelo se lo he cogido en todos esos tonos, porque sé que le va genial y es muy bonita. Luego le he cogido esta en color, pues sí, también como coral, ¿no? A 2,50, la misma talla, y le he cogido esta en verde menta, con cositas fosforitas. Estas así más estampadas salen a 2 euros. Que por 2 euros, 2,50 euros, está genial para todo el veranito. Eso le he cogido a Ximena, no sé que salga ahora algo más. Luego, para mí, me he cogido... Estas camisetas las recomiendo mucho, son blusitas en realidad. Es un tejido que no se arruga. O sea, lo lavas y conforme lo lavas, lo cuelgas o lo doblas y te lo pones, porque no se arruga nada. Yo me estoy cogiendo este verano la talla 40, porque tengo muchísimo pecho. Tengo como 2 o 3 tallas más de la mía. Entonces, para que me esté bien de aquí, aunque luego me quede más ancha, pero para que me quede bien de aquí, porque esta tela es verdad que no estira nada. Es tela de... pues suavita, pero es tela tela y no estira nada. Entonces me tengo que coger la 40. Me he cogido esta, que es el cuello redondito y el estampado. Me parece monísimo. Monísimo, monísimo. Todas las que os voy a enseñar valen 5 euros. Pues me he cogido esta, que me parece chulísima. Luego me he cogido este... Este color, como tierra empolvado. Que a estas tengo yo mi duda, porque esta que es más oscura, no, pero las claritas sí. Y es que trae como este doble tela para que no se transparente el sujetador. Y lo que hace es que yo creo que se va a transparentar la doble tela. No sé si me entendéis. Como que esa tela se va a notar por aquí. De todas formas estaréis viendo un clip de cómo me queda, pero le estoy temiendo a eso. Esta es en tono tierrita, que me gusta mucho. Esta es un tono más clarito, color más melocotón. Súper bonita también. Todas son la talla 40 y todas valen 5 euros. Y me he cogido esta en amarillito, que me flipa este color. Creo que es el color de máxima tendencia de este verano. Los tonos pasteles, todo en general. Pero el amarillito este, muero de amor con él, que me encanta. Y luego me he cogido esta, que reúne todos los colores anteriores. Y me chifla. Y es esta de aquí. Que es lo mismo, la talla 40, 5 euros. Uy, si escucháis ruiditos, es mi Jimena, que se acaba de venir con su muñeco aquí abajo, que quería estar conmigo, así que a ver. Luego, ¿qué más me he cogido? Ahora os voy a enseñar a lo que de verdad había ido yo a primar. A lo que de verdad había ido. Y es que había ido a por calcetines. Para mí, para el bombón. No, me compro los mismos para él y para mí. Un paquetito negro y uno blanco de 5. Son buenísimos, salen a 4 euros los 5 pares. Y he cogido, de verdad, con la misma talla, pues un pack de cada color para él y un pack de cada color para mí. Para las Converse, como ahora mismo, que voy con las Converse, pues necesito calcetincitos. Y eso es a lo que de verdad había ido yo a primar, pero luego se me va el pistón como a leche. Me he cogido también este pijamita, que es la talla M, y sale a 9 euros. Me encanta, es súper fresquito, es de las telas estas, súper suavita. La talla M, mirad qué color más súper precioso. Y por abajo lleva el encajito y el escote también lo lleva. Tirantes regulables y un camisón fresquito para dormir por la noche. Normal, corriente. Y ya para terminar lo último de la bolsa, me he cogido esta ropa interior, que iba eso especialmente a por ropa interior y a por calcetines. Y me he cogido este pack de... Son tanguitas, súper también, como muy que no llevan nada, muy sueltecitos, muy que no aprietan. En estos tres tonos sale... Yo me cojo la talla S y salen a 4,50. Y traen estos tres colores, rosita, morado y coral. Y estos tres flúor, que me flipan, que es el amarillo fosforito, el turquesa este y el... este más oscurito verde. Y para finalizar ya del todo, del todo, me he cogido estos tres bralets o sujetadores o como lo queráis llamar. También la talla S y estos han salido a 12 euros. Lleva el rosa clarito, el rosa maquillaje y el azul marino. Y me los pongo para agarrarme, pues bien, el pecho para que los discos de la estancia no se me muevan. Entonces necesito como más sujeción. Y me pongo estos que como que me aprietan más y es más estilo. Estoy más cómoda para la hora de que, pum, tengo que sacarme el pecho, pues como que estoy más cómoda con estos sujetadores. Aquí la realidad pura y dura. Y ya está chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que si os gustan tanto como a mí estos vídeos de primar, déjame dedito arriba. Que siga haciendo, a ver si tengo tiempito y puedo ir más a menudo a la tienda. Que espero que os haya gustado. Que si es así, déjame dedito arriba. ¿Quieres decir? ¡Adiós! Pero no olvides suscribirte al canal, que es el botoncito rojo que hay por aquí abajo. Y que nos vemos muy, muy pronto en el siguiente vídeo. Os quiero mucho, muchísimo. Y... ¡Chao! ¿Sabéis que nosotros también queréis? ¡Pero que están aquí los invitados! ¡Pero bueno! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Chao!